Hola a todos, hoy en Con y sin receta quiero hablaros de un viejo conocido, el dolor de espalda y más especialmente en estos días que muchos de vosotros vais a participar activamente en la semana santa, bien como costaleros, como nazarenos o como anderos. El tratamiento del dolor de espalda sigue siempre más o menos el mismo protocolo. Lo primero que os recomendamos es la aplicación de calor seco, luego la toma de un antiinflamatorio vía oral, aplicación de antiinflamatorios vía tópica y en los casos más graves la toma de relajantes musculares siempre que vengan prescritos por receta médica. Se ha comprobado que la toma de suplementos de vitamina B mejoran muchísimo las lesiones ya que disminuyen directamente el dolor, hacen que mejore la movilidad e incluso también disminuyen el tiempo de recuperación de esta lesión. ¿Por qué se producen estas lesiones? Bueno pues principalmente por sobreesfuerzos musculares, bien sea pues por sobrecarga de peso o incluso en oficios en los que hay actividades de repetición como pueden ser pintores, peluqueras, etc. En el caso de la semana santa las zonas que más sufren son las zonas de trapecio y lumbares en el tronco superior y la zona de cuádriceps y gemelos en el tronco inferior. ¿Qué os recomendamos nosotros o qué podemos hacer para evitar estas lesiones? Bien siempre os recomendamos hacer un ejercicio moderado durante todo el año, pues más especialmente en los dos o tres meses previos a esta semana santa deberíais hacer entrenamientos específicos que mejoren la fuerza pues bien en las extremidades o bien en la zona de la espalda ya que os evitarían bastantes lesiones. Si no habéis tenido tiempo pues lo que tenéis que hacer es semanas anteriores hidrataros bastante ya que el agua evita directamente las roturas fibrilares y luego también el mismo día de la procesión realizar un buen entrenamiento, un buen estiramiento previo. Si hacéis estiramientos de calentamiento previo bien en hombros, bien en cuello, en lumbares o en cuádriceps os vais a prevenir que salgan estas posibles lesiones. En el mismo momento de la procesión la postura es súper importante ya que deberíais andar erguidos con la cabeza alta y la mirada al frente. Todo esto va a hacer que os coloquéis mejor para evitar una posible lesión. La aplicación de cremas de efecto calor o incluso parches de efecto calor hace que el músculo esté perfectamente preparado para evitar esa lesión y también también es muy recomendable. Y luego pues la aplicación, la utilización de fajas o vendajes compresivos en las zonas que más o más tendencia tienen a lesionarse bien sean las lumbares, muñecas, rodillas, etcétera. ¿Qué es lo que deberíais hacer una vez terminada la procesión? Bueno pues igual que habéis realizado unos estiramientos previos, un calentamiento previo tenéis que hacer unos estiramientos posteriores. Esto va a hacer que todos los músculos que han estado en sobrecarga estén mucho más relajados y estén en mejores condiciones. Si a pesar de eso os seguís notando dolor o una molestia podéis acudir al farmacéutico para que os recomendemos un protocolo a seguir o ya si notáis que la lesión es un poquito mayor pues acudir sin dudarlo al médico o incluso al fisioterapeuta si han pasado unos días y no ha mejorado. Y nada pues hasta aquí nuestro consejo de hoy. Espero que os haya gustado y os esperamos el próximo día. Muchas gracias. Chau.